Pues por fin da comienzo el México literario de este año, que ya saben que lo hacemos cada año. Ya he perdido la cuenta de cuántos años llevamos haciendo el México literario en este canal. Y sé que también han notado que tenemos nuevo fondo, pero no sé si se va a quedar este fondo mucho tiempo o no. Porque tengo problemas con las luces, porque el espacio es muy pequeño. Ustedes no lo ven, evidentemente, pero el espacio es muy pequeño. Entonces en vez de poner las dos luces y el aro, solamente me cabe una luz y el aro. Entonces cuando ya lo pase al ordenador y vea si me gusta o no me gusta la iluminación, entonces decidiremos si este es el fondo que se quedará un buen tiempo. Ojalá que sí, porque es mi estantería nueva y la quiero y no me quiero despegar de ella. Pero ya lo iremos viendo. Vamos a la intro. Hola Forbits, bienvenidos a los domingos de libros y más libros. Aquí en este México literario es como súper importante para mí. Es una tradición que ya tenemos en el canal, ustedes y yo, y que además realmente quiero conservar porque es una tradición que me encanta, es una tradición que me gusta muchísimo. Y creo que en México tiene tantos, tantos, tantos talentos y tiene tantos buenos escritores que también sirve para dar a conocer escritores nuevos y engrandecer más a los que ya son bastante conocidos. Así que el día de hoy vamos a comenzar con una reseña. Vamos a reseñar Milena o el fémur más bello del mundo de Jorge Cepeda Patterson. Jorge Cepeda Patterson además es un paisano mío. Él es sinaloense, si mal no recuerdo, es de Mazatlán. Él es un periodista y una persona además muy, muy, muy valiente. El tema que trata esta novela deja por sentado la valentía, la ética y la moralidad que tiene Patterson a la hora de escribir. Donde nos noveliza un tema que yo creo que poco se habla, al menos en México, que es la trata de personas. Y yo creo que es un tema bastante importante porque el hecho de que no se hable no significa que no suceda. Y en México poco se sabe, poco se escuchan noticias y poco se habla acerca de la trata de personas que ocurre como en cualquier parte del mundo. Si no es que más. La novela te despierta muchísimas emociones y eso solo puede significar que está bien hecho. Que Patterson consigue su objetivo que es no dejarte tranquilo. Al final de cuentas no deja de ser una novela negra, así que también tiene una trama bastante trepidante que te mantiene enganchado a las páginas porque realmente quiere saber qué es lo que está pasando. Quiere saber qué es ese complot misterioso y quién está atrás de Milena. Nos va a contar la historia de Milena. Milena es una chica croata, si mal no recuerdo, que ella se ve engañada en su país. Donde le ofrecen, pues lo típico, le ofrecen una gran oportunidad de trabajo saliendo del pueblo de mala muerte donde vive y donde ella no quiere morir. Milena junto con otras chicas que también son engañadas hacen todo un recorrido por Europa, pasando por España. Donde se van viendo todos los hilos, las conexiones, los chantajes, toda la corrupción que se mueve a lo largo y ancho básicamente del mundo para hacer todo este movimiento de esta trata de mujeres, de esta trata de blancas, de esta trata de personas que no van a ser otra cosa más que ser prostituidas. Y este libro la verdad es que te retrata muy bien el proceso, el proceso que tiene esta joven de aceptación de su destino que no es que no es ni siquiera es aceptación, es de resignación de su destino. Esta manera que tiene de romperse y de darse cuenta que no va a escapar jamás, que eso es lo que le toca y que eso es en lo que va a tener que vivir el resto de su vida cuando ella tenía otros sueños y al final de cuentas era un ser humano que jamás siquiera llegó a pensar en verse involucrada en una situación como esta. Entonces no solamente tenemos una historia por un lado muy trepidante, por otro lado donde te toca y te retrata un México político y te retrata toda la corrupción, ya no solamente de México, sino hablo a nivel internacional, ¿vale? Sino que también te habla de lo que son estas mujeres que son vendidas en contra de su voluntad, de cómo simplemente consiguen romperlas. Es algo que a mí se me hace fabuloso porque Patterson en eso lo hace muy bien, consigue hilar tres historias, ¿vale? De manera que no parezca un ensayo, sino que eso al final le cuentas una novela y sigue pareciendo una novela. De que tenga una coherencia, que tenga un ritmo, que tenga un sentido, que el libro no se te haga denso, que no se te haga pesado, con personajes bastante bien construidos. Yo creo que el fuerte de esta novela es precisamente el hecho de estar tan bien construidos sus personajes que es creíble, que lo crees, que en ningún momento piensas que Patterson está exagerando, que en ningún momento piensas que esto es inverosímil, sino todo lo contrario. Es como que da una sensación de que todo lo que estás leyendo, que ya es muy duro de leer, encima se queda corto con lo que puede ser la realidad. Y eso yo creo que es un gran, gran acierto y demuestra la clase de escritor que es Patterson. Milena será la voz protagonista de esta novela y también será la protagonista de esta novela. Después de mucho pasar de una mano a otra, se encuentra con un amante más bien cliente, ¿vale? Muy importante en México, que se supone que incluso es dueño de uno de los periódicos más importantes del país. Eso mantiene a Milena protegida y también como de uso exclusivo. Suena horrible. Es que es horrible decirlo, ¿vale? Es horrible decirlo, pero es... Por supuesto nada es eterno y el hombre muere de un paro cardíaco, dejando a Milena desprotegida. Y todavía peor aún, la gente está queriendo casar a Milena. Porque creen o sospechan que ella tiene información que este hombre le dio. Así pues empieza una persecución muy fuerte, donde no se sabe muy bien en quién confiar, porque estás hablando de que México es lamentablemente súper corrupto. Entonces Milena tiene que huir y tiene que hacerse de aliados y tiene que buscar la manera de escapar. Entonces esta es una novela que nos toca muchísimos temas reflexivos e importantes. Y sobre todo nos retrata sin filtros un México corrupto, un México podrido. Desde su policía hasta su política y es muy fuerte. Y no solamente te retrata México, sino que también te retrata otros países de Europa. O sea, en este libro te quieren decir que la corrupción no solamente está en la puerta de tu casa, sino que comienza, tiene que comenzar en algún sitio para llegar hasta donde llega. Eso escala muchísimo y además tiene escenas, para mi gusto, muy duras y muy reflexivas. Tiene muy buenas frases, todo hay que decirlo. No sé, a mí es un libro que me llegó. Sí es verdad que yo lo tuve que empezar dos veces, porque la primera vez que lo empecé fue precisamente en el 2014, cuando publicaron este libro y se ganó el premio Planeta. Yo en ese entonces todavía estaba suscrita en Círculo de Lectores, así que me lo pedí. Y lo empecé a leer y no sé, no me gustó, no me atrapó, no era su momento. Y lo dejé y era como, bueno, paso, qué decepción. Yo tenía muchas ganas de leerlo porque, joder, es Patterson, ta, 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 ta. Y lo dejé, pues, cuatro años después, cuatro o cinco años después, porque estamos en el 2019. Esta vez que lo volví a retomar, para mí fue fluido. Para mí fue un libro completo, un libro que me gustó de Caguarrabo, me gustó muchísimo. Me gustó muchísimo la voz narradora, me gustó mucho el trabajo que ha hecho Patterson. Tanto para exhibir una sociedad, como hacernos reflexionar y ponernos en la piel de la víctima y sentir empatía por ella. Yo creo que eso es algo que Patterson supo hacer como que súper, súper bien. Es un libro que sí que empieza un poquillo flojillo para mi gusto, pero no sé si soy yo, que ya lo había empezado hace muchos años y entonces ya venía como predispuesta. Pero la sensación que yo tuve, al menos al principio, es que el libro tardaba en arrancar. Pero eso sí, una vez que ya te engancha, ya rueda facilito. Y la verdad es que no es difícil de leer, no es un libro denso, no es un libro que se haga pesado, no es un libro que te aburra, sino que todo lo contrario, es bastante, bastante trepidante. Y a mí, personalmente, yo lo disfruté muchísimo. No es un libro corto, pero tampoco se me considera yo uno de esos libros así grandes, densos y pesados que digas, uy, eso es imposible de leer. Pero para, absolutamente, para nada. A mí, personalmente, me gustó mucho. Y si no has leído nada de Patterson, es un libro con el que te recomiendo que te lances porque la verdad es que al ser novela negra es bastante interesante. Y además también, si te gusta el tema de tanto de trata de personas como de corrupción, todo ese tema es así un poco más policíaca, novela negra, también te lo recomiendo muchísimo porque también tiene mucha información importante. Esa información que dices, oye, hay que saber la información que cura. Pues bueno, 4Bits, hasta aquí llegó este video del día de hoy. Espero que se sigan uniendo a mí en el México Literario. Les recuerdo que tenemos una lista de reproducción. Todos los canales que quieran participar en el México Literario me harían súper feliz y lo agreguen a la lista. De verdad, yo sería como la persona más feliz del mundo que más personas estemos hablando acerca de la literatura mexicana. Y bueno, 4Bits, nos vemos el jueves para videos mexicanos, pero muy muy random. Y el domingo, porque en este canal, los domingos, hablamos de libros. Muchas gracias por haberme acompañado como siempre. Se los agradezco de todo corazón. Los quiero muchísimo. ¡Feliz México Literario! ¡Chao! ¡Feliz México Literario!